Oye baby, yo creo que entre ti y yo, hoy va a pasar algo Cayó en la noche, y en el aire me paré y me a buscar Es el secreto, nadie se va a enterar, estoy seguro de que algo va a pasar Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo, tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo, tú y yo Esta noche la haremos tú y yo, como baby que espera vámonos Decirle mentira a tu pollo cuesta nada Si viste anoche no voy, te voy a ocupar Siento como el bumbum de tu hora se acelera No llegaremos al cuarto, lo haremos en la escalera Es que me mata como ese hilo se pega a tu cadera En el lugar no te preocupes que por eso no hay problema Igual lo haremos Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo, tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo Tú y yo Esta noche te llevaré A un lugar especial Yo creo que te va a gustar Relax y se reenclaron Solo estaremos tú y yo Envolviéndonos, seduciéndonos Hasta que salgas sola haciéndolo Aquí son los iluministas, testigos de la locura Tú y yo escapado siendo participe de una aventura En el baile te flore y descubrí en ti una abertura Fue por mi tentación que poco a poco me tortura Despertando en mi mente una curiosidad total Cada segundo aumentando las ganas y verla modelar No sé tu sentido, me dicen que agüesta por pasar Ella envuelta, ella me ya está lista para comenzar Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo Tú y yo haciéndolo Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Tú y yo haciéndolo Tú y yo Se taca la pata Nego en la accionista Y el de Marstyle, baby El doble A Producción es Ya tú sabes quiénes somos Lo mejor Tú lo sabes Oh yeah Oh yeah Gracias.